Hola a todos, nos saluda Giovanna Ramírez, Presidente General de Rango International Training, y en nombre de Pacífico Seguros, FAMISALUD, Protege 365, les damos la bienvenida al After Office SST, Comunidad Industrias Alimenticias. Esta noche nos acompaña el Dr. Jorge Flores del Pozo, quien es médico cirujano con las especialidades de cirugía general y administración de salud. Él también tiene un MBA por la Universidad de Génova, diplomado en auditoría médica y diplomado en salud ocupacional. Tiene más de 25 años de experiencia como gestor de salud en distintas instituciones públicas y privadas. Actualmente es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También nos acompaña la médico ocupacional Damari González Moró, médico cirujano titulado y habilitado, con siete años de experiencia en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresada de la maestría de medicina laboral y medio ambiente de la Universidad Cayetano Heredia. Es conservacionista auditivo ocupacional por CAOC y especialista en ergonomía laboral por la Universidad de Girona, España. Posgrado en auditoría médica de la Universidad San Luis Gonzaga, Perú. También nos acompaña el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es máster en medicina ocupacional y del medio ambiente por la Universidad Científica del Sur, Perú. Y posgrado en auditoría médica basada en evidencia por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. La exposición del doctor Jorge Flores tendrá una duración aproximada de 20 minutos, al igual que la exposición del médico ocupacional Damari González. Luego de ello, tendremos un espacio de conversación y preguntas. Con esto damos inicio a nuestro After Office. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos acompañan desde sus casas y desde redes, no solo desde Perú, sino de distintos lugares de Latinoamérica que se conectan y se han inscrito el día de hoy. Hoy iniciamos un esfuerzo de Famisalú, Rancor y Pacífico Seguro por crear una red de comunidades, de empresas de los mismos sectores económicos para poder compartir experiencias. Este es un espacio básicamente académico. Nos interesa compartir cómo, de repente, en Compañía Nacional de Chocolates, el día de hoy, la doctora Damaris nos va a explicar eso que han ido implementando en el tiempo y que otras empresas del mismo rubro están empezando o están comenzando a hacerlo. Hoy abrimos con la comunidad de industrias alimentarias, pero les quiero dejar ahí una pista de que se vienen dos o tres comunidades más que están en formación. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos y sin más preámbulos, le damos inicio y le dejo al doctor Jorge Flores para que nos pueda acompañar con su primera presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gusto compartir el día de hoy un tema que me parece importante dentro del ámbito de la salud y de manera especial de la salud ocupacional. He querido denominar a este tema, gestión de la salud ocupacional, como parte de la atención primaria en salud. Quería comentarles que, así como soy médico y me desenvuelvo en distintos campos, también soy un trabajador. Y en ese sentido, hace unas semanas pasé mi examen médico ocupacional, que como profesor universitario, pues tiene una rutina y tiene una serie de pasos que de repente todos lo conocemos muy bien en cuanto a un examen médico ocupacional. A las dos o tres semanas me salió el resultado, en realidad las conclusiones del examen ocupacional. Pero, por otro lado, yo tengo un seguro y se me ocurrió de manera voluntaria también pasar por el seguro y mi examen anual. En realidad, habían temas que eran de común para ambos, pero habían otros temas que evidentemente, desde la perspectiva de la compañía de seguros, tenía una importancia relevante. Y de repente, para la salud ocupacional, o sea, desde la perspectiva de la empresa, con el trabajador, no era un tema tan relevante, pero también me daba cuenta que ambos eran complementarios. Y en realidad, el sumar estos dos exámenes, si bien tenían exámenes en común, de repente, en otra perspectiva, le daba una mayor potencia a la perspectiva y a la relación trabajador-empresa, porque en buena cuenta las empresas van a querer que sus trabajadores tengan una relación saludable, no solamente en el sentido biológico, sino también en el sentido de salud mental, de bienestar, que no solamente van a permitir una mejor producción, sino una mayor productividad, una mayor satisfacción, e independientemente de que la empresa sea pública o privada, vas a poder tener un trabajador que tenga un rendimiento y una satisfacción mayor en lo que hace. Por lo tanto, podríamos asumir que las metas y, en general, los objetivos que se trazan anualmente o quinquenalmente o, en general, se pudiesen alcanzar mejor con un trabajador y con una empresa que tiene una relación de compromiso en el crecimiento personal, profesional de cada uno de sus colaboradores. Con este contexto, voy a ir guiando mi presentación, dándole una mirada a lo que es la salud ocupacional y lo que es la mirada de la salud, desde el punto de vista de la atención primaria, en los aspectos preventivos. Como primera lámina que quiero poner a consideración de ustedes, es las notificaciones a través del sistema de asientos de trabajo en el Perú durante el mes de mayo. En ese sentido, las actividades inmobiliarias, la de la industria manufacturera y las del comercio por mayor y menor, son las que han llevado la mayor cantidad de notificaciones. Y dentro del tipo de notificaciones, fíjense, más del 96% son accidentes de trabajo, un porcentaje muy pequeño, menos mal, son accidentes mortales. Pero hay otro rubro que es interesante, que es el que está ligado a las enfermedades ocupacionales y situaciones peligrosas, ¿no? Por otro lado, en el mes de mayo, si nosotros detallamos cómo han sido los accidentes o qué accidentes son los más frecuentes, por lejos las contusiones son los accidentes más frecuentes y en realidad la gran mayoría están ligadas a incidentes relacionados con el aparato locomotor, ¿no? Ya sea escoriaciones, heridas en distintos grados, contusiones, etc. Me llamó la atención ver que existen dos incidentes relacionados con heridas de bala. En realidad, para motivos de esta charla, no he detallado ni me he puesto al detalle de cada una de las causas y cómo se originó, sino más o menos para que ustedes tengan un panorama de cómo en un mes en el Perú se tiene este tipo de notificaciones y de accidentes a nivel del país, ¿no? Es interesante conocer que nosotros como país, dentro del gasto relacionado a salud para el Producto Bruto Interno del 2019, apenas nosotros destinamos o destinamos para salud el 3.3%, ¿no? Que si ustedes ven en el gráfico, estamos un poquito por debajo de la mitad y evidentemente países como Estados Unidos, Canadá y Cuba le dan una importancia capital al tema del gasto en salud y esto creo que de una manera u otra redunda en el bienestar de sus trabajadores y en los índices de salud que se vayan y que se van mostrando a lo largo del tiempo. Un poco la proporción, cómo ha funcionado la mortalidad entre el año 2000 y el 2019 y casi con 20 años de diferencia, ¿no? En el año 2000 han habido un poco más de 113.000 muertes, en el 2019 141.000, pero lo que sí nos llama la atención es un incremento importante de las condiciones relacionadas a enfermedades no transmisibles. En general, las enfermedades no transmisibles, en este caso, pues son las que están por grueso ligadas a nuestros estilos de vida, las que están ligadas al cáncer y a lo largo de estos 20 años se ve un crecimiento en porcentaje y también de manera numérica. Es de esperarse que había una disminución importante en las enfermedades transmisibles y eso nos muestra pues una serie de medidas que se han tomado relacionadas con la salud pública en los últimos 20 años. Fíjese, solamente recordar una estadística funesta como son las que se ha dado en la pandemia del COVID-19. En el año 2021, en realidad hemos sido el país que ha manejado la mayor cantidad de defunciones y eso ha desnudado lo débil, lo endeble que es nuestro sistema de salud, tanto público como privado, ¿no? Y cómo como país no hemos estado preparados para enfrentar una situación de salud tan agobiante y muestra de ello pues ha sido nuestra elevadísima mortalidad, la contracción de la economía que ha sido tan fuerte y el impacto dentro del Producto Bruto Interno de nuestro crecimiento como país de manera importantísima, ¿no? Algunos datos interesantes. Bueno, cada minuto 36 personas en América Latina y el Caribe tienen una lesión relacionada con el trabajo. Cada día mueren 300 trabajadores y al año más o menos un millón, casi dos millones de trabajadores presentan padecimientos relacionados con su ocupación, ¿no? Esto nos habla de alguna u otra manera la relevancia que tiene y la importancia del trabajo que se da dentro de salud ocupacional y de todas las medidas que hay que tomar para prevenir estos accidentes relacionados con las actividades de nuestros colaboradores. Esto también cobre importancia porque, como todos sabemos, por lo menos ocho horas al día, por lo menos durante cinco días a la semana, nosotros estamos dedicados a nuestras actividades laborales y las dedicamos en las horas de mayor producción porque las ocho horas serán para descansar y un tanto para estar en la casa, ¿no? Entonces, la labor y las actividades que desarrollamos dentro de nuestro trabajo tienen una importancia relevante en todo nuestro quehacer día a día. Y, evidentemente, nuestro trabajo y la forma como desarrollamos y nos interrelacionamos dentro de nuestro trabajo va a tener una importancia capital en nuestro estilo de vida, en nuestras expectativas de vida y en lo que llamamos salud en el término más global. Saber que las muertes y lesiones ocupacionales van a tener un impacto que es variable dentro del producto bruto interno que va a estar entre el 2 y el 14 por ciento y, en general, a nivel mundial, las enfermedades profesionales tienen un subregistro importante, pero, evidentemente, tiene un impacto sobre la economía de nuestras poblaciones y de nuestros países. En este sentido, pues, en la medida que nosotros vayamos integrando la salud dentro de políticas públicas, creo que va a permitir unos ambientes más saludables y más seguros que permita generar a todos los trabajadores que puedan acceder a servicios de salud con equidad y con barreras realmente lo más liberadas posibles. En realidad, en la gran mayoría de los países están tomando medidas que permitan reformar la salud y que, en realidad, en el mundo entero se está pretendiendo darle mayor importancia al modelo de la atención primaria de salud para permitir que la salud esté más cerca de las familias y de los trabajadores y, por otro lado, por una situación de eficiencia de costes que puedan asegurar la equidad dentro de las poblaciones. Han habido múltiples debates relacionados con el tipo de reforma de salud a hacer, cómo es que se tienen que interrelacionar los distintos sectores, el trabajo, cómo es que se tienen que organizar los servicios preventivos en general en las poblaciones para que pueda mantenerse en una forma más saludable. Ya desde Alma-Ata, en el año 78, se hablaba mucho de la prevención, de los modelos que están relacionados con la atención primaria, de la importancia de las enfermedades ocupacionales y las enfermedades que están ligadas a las labores de los distintos trabajadores. Entonces, es un tema que realmente se ha revisado muchísimas veces, se ha conversado en distintas plataformas, no solamente internacionales, sino también nacionales, en Latinoamérica, en muchos foros se ha dado, se ha puesto este tema sobre el tapete. Una vez más, la conferencia de la Haya sigue hablando sobre el tema de la reforma de salud, de la importancia de que los servicios de salud tengan una interrelación con los servicios de salud y con las formas de salud ocupacional, de tal manera que esto pueda ser una situación más integrada y mejor integrada. Hay una serie de desafíos, obviamente, que uno tiene que enfrentar y que son realmente desafíos que se dan tanto en los países de economías más grandes como las de nosotros que tenemos economías intermedias. En general, se busca tener un enfoque holístico sobre la vida, pensar en el bienestar desde el nacimiento hasta que la persona se hace muy mayor, envejece y muere, ¿no? Entonces, es ver al individuo en todo el contexto de su vida. Es también prestarle interés no solamente a las comunidades de trabajo, sino a las comunidades de vida, de tal manera que se pueda tener y se pueda permitir una equidad y una participación, sobre todo a los que tienen mayores necesidades. Es importante que nosotros nos centremos en el individuo para mejorar su calidad de trabajo, su vida cotidiana y enfocar sobre las enfermedades que nosotros podemos prevenir, sobre las enfermedades que podemos cambiarle el curso natural de una enfermedad. Y esa no solamente es una labor que se hace desde la perspectiva de salud, estrictamente, sino también desde la perspectiva del trabajo, de la salud ocupacional. O sea, el fragmentar al individuo en dos escenarios distintos creo que no nos ayuda a ver a la persona de una manera integral. Y ese es un desafío que debemos enfrentarnos. En el país, todo lo que tiene que ver con el trabajo está ligado al Ministerio de Trabajo. Y todo lo que tiene que ver con salud está ligado al Ministerio de Salud. Y este divorcio, una vez más, que se presenta dentro de salud, creo que no nos permite que podamos tener información integrada, y que podamos tener un crecimiento mucho más armónico y mucho más conversar entre estos sistemas, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Entonces, creo que el unir esfuerzos para que se pueda trabajar de manera conjunta y de manera integral va a permitir un mejor bienestar dentro de nuestros trabajadores y de nuestras poblaciones. Bueno, el concepto de salud a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. En realidad, desde el punto de vista biológico, ha pasado a ser no solamente buscar el bienestar físico, sino mental y social. Y en general ha buscado tener un concepto muchísimo más amplio de lo que es la salud. Y eso es realmente totalmente positivo, porque nos permite ver que la salud no solamente son los aspectos biológicos, sino otra serie de aspectos que a veces tienen una relevancia importantísima. El haberle prestado atención a todo lo que es salud mental, creo que de manera especial nosotros lo hemos vivido en el COVID y de manera singular lo vemos en el día a día, en el trabajo, ya sea desde la perspectiva de nosotros como médicos ocupacionales o como médicos asistenciales en otros campos. Es entender que una parte importante de la responsabilidad en lo que se refiere a salud ocupacional y atención primaria de salud está por cuenta del Estado. Es parte del rol que le corresponde. Sin embargo, en muchos países donde la presencia de la empresa privada cobra relevancia, es comenzable a transferir una serie de tareas a la empresa privada para que asuma roles preventivos promocionales. Voy a intentar apurarme y en este sentido quisiera descartar que tanto la atención primaria como la salud ocupacional están viendo de repente a la persona, a uno lo ve como individuo, al otro lo ve como trabajador, pero están viendo a la misma persona. Mientras que la atención primaria califica como comunidad en la salud ocupacional, nosotros lo vemos como organización y empresa. Hay una serie de tareas que nosotros tenemos que cumplir y hay una serie de desafíos. Creo que en gran parte muchos de esos desafíos van a permitir que muchas brechas se acorden y mucha comunicación sea relevante en cuanto nosotros vayamos utilizando tecnologías de la información y de la comunicación. Creo que el hecho de utilizar sistemas electrónicos, tanto como una historia electrónica única por individuo, que esa pueda irse llenando en distintos escenarios y permitir que esta información pueda ser intercambiada entre distintos prestadores y que sea un vehículo para que los financiadores puedan saber cuáles son las necesidades y poder diseñar mejores planes de salud, creo que es una necesidad que sigo brindando a través del tiempo. Quiero resaltar que mis últimas palabras sean para exhortar a que la prevención como una estrategia para la cultura de seguridad y salud proactiva. No hace otra cosa que buscar el bienestar de la sociedad y es un pilar fundamental en la economía de la salud. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que tengamos siempre presente la importancia de la prevención en los distintos escenarios en los que nos manejamos. Muchas gracias por su tiempo y he querido compartir con ustedes esta presentación que me ha parecido totalmente relevante para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un placer estar con ustedes aquí esta tarde. Bienvenidos también para los que están conectados desde la sala virtual y el tema de esta tarde es innovación tecnológica en herramientas ergonómicas aplicadas a la industria de alimentos. Mi nombre es Damari González, yo soy médico ocupacional, vengo trabajando ya desde hace algunos años en empresas del sector industria, manufactura sobre todo. Actualmente me encuentro en Compañía Nacional de Chocolates del Perú. También manejan las marcas de golosinas, chocolates, winters, pícaras, chin chin, ole ole, algunos de los productos que se trabajan dentro de la compañía. Y como toda compañía de alimentos, también tenemos algunos riesgos propios asociados a la ergonomía, ¿no? Siguiente, si me pudieran ayudar ahí. Para hablar de herramientas ergonómicas, primero es necesario hablar de qué es la ergonomía. Y brevemente, si es que nosotros estamos ya en el rubro de medicina ocupacional, debemos saber que la ergonomía se ha mezclado tanto con la medicina ocupacional porque surge de una necesidad, ¿no? Una necesidad grande en las industrias, sobre todo en el sector manufactura. Y esta disciplina, la ergonomía, lo que busca es adaptar el entorno de trabajo a las capacidades del trabajador, del ser humano, buscando siempre confort, eficiencia y seguridad en el desempeño de los trabajadores. Si hablamos de ergonomía, es muy grande y queremos centrarnos un poquito ahora en lo que es más la ergonomía física. La ergonomía en las empresas surge a causa de una necesidad, si nos puedes ayudar con la siguiente, que básicamente es el riesgo biomecánico, ¿no? La sobrecarga biomecánica que está presente en las actividades diarias del operador de la industria, ¿no? Y esta es estadística europea. En el Perú creo que no tenemos estadística tan fina todavía que calcule el riesgo biomecánico en el transcurso de los años. Pero imagínense si en Europa, siendo un país más desarrollado y con muchos años de experiencia, tienen mejores controles en riesgos químicos, físicos, biológicos, y todavía no se está pudiendo controlar muy bien los riesgos biomecánicos, en nuestro país pues es mucho mayor aún, ¿no? Y esto también nos hace ver el siguiente, si me puedes ayudar, con la sobrecarga biomecánica, cómo está afectando a nuestros trabajadores, ¿no? Y esta sí es estadística peruana. Y lo que demuestra es que los trabajadores se están enfermando, ¿no? Se están enfermando muchos por dolencias musculoesqueléticas, trastornos osteomusculares, y esto se traduce a días no laborados, a certificados de incapacidad prolongados, a personas que tengan que entrar en subsidios, que muy pocas veces son recuperados en su totalidad por las empresas. Y esto simboliza grandes pérdidas económicas para la industria y también incapacidad para trabajar en el operador. Es importante entonces que nosotros podamos enfocarnos un poquito más en la salud, en cuidar la salud de los trabajadores, traer mejoras a las empresas, gestionar bien los riesgos isergonómicos, porque si no podemos tener algunos de nuestros trabajadores con este tipo de patologías, ¿no? Como vemos aquí, estas estadísticas sobre el total de días emitidos por un certificado de incapacidad, ¿no? Y si vemos los diagnósticos, son afectaciones sobre todo musculoesqueléticas. Hablamos de dorsalgias, gonalgias, trastornos de rodilla, muñecas, tenosinovitis, manguito rotador, que son los diagnósticos más comunes que vienen afectando a la población trabajadora obrera, ¿no? Y es por eso que es una necesidad para nosotros gestionar el riesgo disergonómico. Y aquí tenemos un cuadrito que es bastante usado en la gestión del riesgo disergonómico, ¿no? Que lo primero es identificar los peligros y los riesgos, lo segundo es evaluarlos, el tercero es ya empezar a priorizar y intervenir, el cuarto es controlar el riesgo y como quinto paso, seguimiento al control de riesgo, ¿no? Y hablar de esto sería llevarnos mucho más de 20 minutos, por lo que solo les he querido presentar algunas herramientas que tenemos actualmente y que se pueden llevar a las industrias, cogiendo de la mano la tecnología también. Bien, siguiente. Estas son algunas de las tecnologías que podemos llevar a las industrias y es importante conocerlas. Siguiente. En la fase de intervención justamente nos habla de esto, ¿no? De adquirir maquinaria y equipos que puedan ayudar a los trabajadores a no enfermarse y que puedan ayudar a la empresa también a ser más eficiente, porque la finalidad de la ergonomía no solo es cuidar al trabajador, sino también hacer a la empresa y a los procesos mucho más eficientes, ¿no? El siguiente. Bien, esta es una tarea que se hace en la mayoría de industrias, que es el encintado manual de cajas, ¿no? La mayoría de trabajadores utiliza dispositivos parecidos a los que estamos viendo, que son encintadoras manuales, lo que lleva tiempo de trabajo y posturas forzadas para la muñeca, ¿no? Si vemos, vemos que hay una flexión de la muñeca y esto va a llevarnos probablemente, si es que son tareas prolongadas en el tiempo, a tener riesgos disergonómicos. Y estas actividades pueden ser automatizadas, ¿no? Una vez medido el riesgo, se puede intervenir en mejoras como encintado automático. ¿Me ayudan con la siguiente? Con este equipo, que es una herramienta ergonómica, puede ayudarnos a eliminar ese riesgo. Lo que estamos viendo ahí es una mejora que se hizo justamente en Ceneche, que es tener encintadoras automáticas, ¿no? Esto en la industria elimina el riesgo para poder tener tendinitis de muñeca, tendinitis de carvain, síndrome de túnel del carpo, y ayuda a que la empresa sea más eficiente también teniendo el proceso mucho más rápido y pudiendo disminuir o anular el riesgo disergonómico. Siguiente, por favor. Tenemos también otros riesgos identificados, como es el levantamiento de cargas, ¿no? En nuestro caso, teníamos un riesgo que es levantar cajas de manteca de cacao. Cada caja pesa 25 kilos aproximadamente. Es un peso máximo y en algunos casos excesivo para una jornada de 8 horas, ¿no? Y esto es importante gestionarlo. Y para esto ya hay herramientas creadas también. Siguiente, por favor. Que pueden ayudar a eliminar este riesgo, ¿no? Este es un sistema TAUI que por presión negativa lo que hace es succionar, levantar la caja, y el trabajador lo único que hace es dirigir esta caja sin que recaiga el peso sobre el trabajador, ¿no? Esto hace, lógicamente, que se elimine el riesgo de tener un manguito rotador, de tener problemas musculoesqueléticos, como también hacer más eficiente la empresa en el proceso de que ahora pueden apilar mucho más rápido, lo que tardaría mucho más tiempo en hacerlo manualmente. Siguiente, por favor. En el siguiente era un pequeño video corto para que puedan comparar el tiempo en el que se tarda una persona, dos operarios. Aquí hay dos trabajadores contra un trabajador, que en este caso es una mujer, y cuánto tiempo tarda en llevar la carga manual con el sistema TAUI y con carga manual tradicional, ¿no? Por el tiempo, de repente, no lo vamos a poder terminar de ver, pero si lo podemos adelantar, lo podemos ir de repente adelantando el video. Y vamos a ver cómo solamente direcciona. Ella no está cargando el peso, sino lo que está haciendo es direccionar la carga donde él quiere acomodarla, ¿no? Y vemos que siendo solamente un trabajador, es mucho más eficiente y tiene mayor rapidez y acaban en un tiempo menor el proceso que con dos trabajadores. Entonces, vemos que hay herramientas. Actualmente, hay empresas que se dedican a tratar de conservar o mejorar la salud de nuestros trabajadores también. Si vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva. Tenemos otro riesgo que es el levantamiento manual de carga. En muchas empresas del sector manufactura se utilizan rollos de laminado que sirven para las empaquetaduras y estos son rollos que tienen que venir en gran cantidad porque si no, tendrían que estarlos cambiando muy seguido. Entonces, usualmente son bastante pesados. Este rollo pesa aproximadamente 85 kilos. Imposible que sea cargado por una sola persona. Antes de tener una herramienta mecánica, lo que hacían era cargarlo entre varias personas. Aún así, es riesgoso para la salud del trabajador pudiendo causar problemas musculoesqueléticos como también accidentes porque si un rollo de esto se cae sobre la mano o sobre el eje pudiera causar alguna lesión mucho mayor. Entonces, se vio conveniente y lo que han aplicado es tener una transportadora de bobinas. Vamos a la siguiente. Y estos sistemas a veces son costosos. Si lo podemos de repente cotizar, a veces estas herramientas podemos decir no, son muy costosas, no podemos adquirirlas. Y la verdad es que este transportador de bobinas surgió de una innovación del área de mantenimiento. es algo que lo han hecho en la empresa. Entonces, se puede adaptar. Creo que podemos nosotros también desde el área de salud apoyarnos mucho en mantenimiento y poder construir este tipo de equipos que reducen el riesgo. Este transportador de bobinas puede cargar hasta 100 kilos y anula por completo el riesgo. Ya el trabajador no lo carga, solamente levanta el rollo y lo gira o lo voltea automáticamente para cargarlo o montarlo en el eje de la máquina. Entonces, vemos nuevamente que hay herramientas que nos pueden ayudar a preservar la salud también de nuestros trabajadores. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es lo que les estaba mostrando. No son herramientas que también se pueden conseguir en el mercado que está para elevar, montar rollos, girarlos, donde el trabajador puede utilizarlos y reducir o anular por completo este riesgo. El siguiente. Tenemos otros riesgos que también están presentes en casi todas las empresas del sector industria también que es el enfilado de palos. Una vez terminado el proceso, los trabajadores apilan cajas y empiezan a enfilar, colocar el film para proteger las cajas. Muchas veces tienen que estar elevando el brazo constantemente arriba de la altura del hombro permanentemente, constantemente para poder enfilar todas estas palettes y lo que hace es también generar mayor riesgo para generar un maguito rotador, una tendinitis a nivel de la articulación del hombro. Actualmente hay herramientas que también se pueden utilizar para eliminar este riesgo. Siguiente. Hay en el mercado también robots o herramientas que pueden hacer ese trabajo por la persona anulando el riesgo para poder elevar el brazo o mantener posturas forzadas. Tenemos estas máquinas que son como para colocar el stretch film en toda la máquina nada más que lo que vemos es que el trabajador lo está rodando alrededor del palet y la máquina solita va a ir enfilando sin necesidad de que el trabajador o la trabajadora tenga que adoptar posturas forzadas. Siguiente, por favor. Por el tiempo vamos a ir avanzando con los videitos. Otra de las actividades que se puede ver. Siguiente. Este es básicamente lo mismo lo que podemos ver en el video nada más que aquí ya ni siquiera se necesita un trabajador este es un robot que solito está haciendo la tarea. Entonces vemos que la tecnología ha aumentado y se puede eliminar el riesgo de muchas formas también usando tecnología. Siguiente. aquí tenemos una tarea que es en logística. Todas las empresas alimentarias tienen almacenes para poder guardar todos los productos. Vemos como DHL también está utilizando drones para sus inventarios en logística. Cuando un trabajador tiene que hacer un inventario tiene que subir alturas, tiene que tener un permiso para trabajo en alturas, muchos no están aptos para eso, una tarea de inventario te puede tomar muchísimo tiempo entre subir, bajar, ver todas las torres, pero lo que está haciendo aquí la empresa de DHL es utilizar drones para hacer los inventarios y nada más lo que hacen es escanear los códigos y con eso eliminan el riesgo de que un trabajador pueda subir a las alturas y también hacen mucho más eficiente su proceso para poder hacer sus inventarios. Vemos como esto se ha ido sumando también a otras empresas del rubro logístico y es bueno que nosotros podamos tenerlo en cuenta para aplicarlo también en nuestros procesos porque disminuye el riesgo y hace que nuestros trabajadores preserven la salud y también hagan trabajos con mayor seguridad. El siguiente también hay el uso de la realidad virtual aplicada en ergonomía actualmente en CNH se dictan capacitaciones o charlas de seguridad con realidad virtual el trabajador se coloca estos lentes que lo llevan a su puesto de trabajo o a su área donde lo colocan en situaciones de riesgo o levantamientos de carga correctos o situaciones para que él pueda estar capacitado entonces es importante utilizarnos también de esta tecnología para poder capacitar a los trabajadores en el rubro de seguridad y salud siguiente también tenemos lo que es el sistema ADA y esto es algo que también está siendo utilizado donde por medio de sensores lo que hacen es monitorear al trabajador sobre todo en el seguimiento ya de monitoreos ergonómicos se crean panoramas en 3D de cómo está trabajando el trabajador para poder prevenir las lesiones y también actuar en tratamientos de rediseño de puesto o de herramientas que puedan servir al trabajador siguiente bien y tenemos muchas muchas más de repente herramientas que podemos ir descubriendo que se pueden aplicar en nuestras empresas una de las últimas que vi fue llevar el bienestar a las oficinas y con la ley de las personas con diabetes y el seguimiento que nosotros tenemos que hacer vi esto que me pareció muy interesante que es llevar oficinas con caminadoras de repente puede ser innovador llevar algún puesto que pueda tener una caminadora y poder hacer el trabajo y es algo de también llevar bienestar a las oficinas también creo que es importante cuando hablamos de gestión ergonómica o innovación sobre todo tener muchas ganas mucho compromiso para poder ir descubriendo qué cosas se pueden mejorar en nuestras empresas siguiente bien creo que el éxito de una empresa es eso simplemente el reflejo de la actitud el grado de motivación y compromiso que todas las personas puedan tener muchas gracias a todos por su atención y quedo atento a cualquier pregunta gracias bien muchas gracias doctora muchas gracias doctor por su interesante ponencia la verdad que ha estado con temas y con detalles bastante interesantes quisiera abrir en este momento el micro y si alguien que nos que nos acompaña de manera presencial o virtual tuviese alguna consulta o alguna duda sería bastante interesante yo acá tengo en transmisión directa también el chat por si alguien de quienes nos acompañen en zoom desea hacer alguna pregunta o alguna duda ¿no? de entrada este cuando bueno en los meses que venimos trabajando con la doctora Damaris no era tan fácil en realidad implementar así como si el tema de estas ayudas mecánicas había que sustentar a la alta dirección esta inversión y por lo tanto había que hacer el costo-beneficio ¿no? y ahí trabajamos en algunos puestos y seguimos trabajando en otros el tema de cuánto nos significa de impacto a la empresa el tema del ausentismo laboral ¿no? y cuántos son cuáles son los puestos de trabajo donde más ausentismo tenemos donde más rotación hay en el tópico que tienen quiénes son quienes más atienden por los temas de dolencias musculoesqueléticas e incluso a las personas que en el programa de vigilancia ergonómica que ya tiene adelantarnos a una posible lesión hace poco estuvimos en un curso para calcular los menoscabos en trastorno musculoesquelético y eso cuánto puede impactar de manera directa a la empresa en pensiones o indemnizaciones y largamente superamos el costo de todas las ayudas mecánicas que nos ha dado no sé si nos puede contar un poquito la experiencia de cómo fue convencer la alta dirección para poder hacer esta implementación bien yo creo que todavía falta falta mucho para implementar no es algo que se haga en cuestión de meses es algo que para ver de repente como lo conversábamos con el doctor Kevin es algo que toma tiempo en ver resultados sobre todo pero es importante el compromiso de la empresa el compromiso que pueda tener la empresa la preocupación por sus trabajadores el comparar tal cual como lo ha dicho Kevin los montos perdidos con la inversión de una herramienta que puede traer muchos beneficios y que a la larga si lo ven pues no resultaba tan cara como todas las pérdidas que se iban a generar en algunos otros casos si es que llevaban enfermedades largas ausentismo o algún problema legal o demás comparado a una intervención temprana creo que es mucho más beneficioso también como dice la doctora yo creo que se tiene que sumar una serie de voluntades si bien es cierto hay que convencer a la alta dirección también por el otro lado tenemos que tener un equipo de seguridad y salud en el trabajo que esté comprometido que esté capacitado que sepa y conozca las herramientas que hoy por hoy las herramientas son las herramientas ISO que nos permiten tener un cálculo y poder hacer el nexo causal de la enfermedad y como siempre conversamos y creo que fue la primera pregunta que te dice si arriba no están convencidos todo lo que hablemos y filosofemos de ergonomía y cómo prevenir los riesgos no va a funcionar felizmente creo que los logramos convencer mucho más con números porque si le dices esto a tres años y la fórmula te permite saber qué porcentaje de tu población laboral en siete años van a tener la enfermedad y eso lo podemos traducir en un costo efectivo que va a impactar directamente a la empresa y si a eso lo sumamos el ausentismo laboral que no se va a recuperar y eso lo sumamos a las denuncias por enfermedades profesionales que se van a pagar y que se van a ver reflejadas en su prima y en denuncias por responsabilidad civil penal y administrativa creo que ahí sí fue un poco más fácil convencerlo y lograr su sí no sé hoy estamos hablando del tema ergonómico pero es el inicio como decía cuando empezamos esa reunión de todos los peligros y riesgos que tenemos solo en la industria alimentaria entonces si bien es cierto la idea no es desarrollarlos todos en una sola sesión pero como para dejar la carta abierta y seguramente antes de entrar a industrias alimentarias ha pasado por otros rubros ¿qué rubros o qué peligros en específico ha visto que en el sector industrias alimentarias hay que que han sido un desafío en esta gestión además del ergonómico que ya lo hemos desarrollado más bien creo que a las industrias alimentarias es un sector muy bonito en realidad trae trae muchas un ambiente muy gratificante pero también tiene riesgos especiales cada industria cada rubro trae un riesgo especial muchos comparten el tema ergonómico creo que es transversal en todas las empresas pero en industrias alimentarias hay que estar muy atentos con con el control sanitario ¿no? de los trabajadores es algo que es vital para industrias alimentarias es algo que temas que debemos tocar que debemos hablar como lo como lo llevamos en distintas en distintos rubros ¿no? el control biológico equipos que se pueden utilizar el ruido que tenemos ¿no? entonces como vamos a hacer programas de conservación auditiva también es muy importante tocar esos temas que tenemos en común ver herramientas y al final los beneficiados son los trabajadores y las industrias también sí además de de lo que conversamos también el tema de si bien es cierto no es un tema que recae directamente sobre salud ocupacional los estándares de enfermedades transmitidas por alimentos es si bien es cierto lo vemos con calidad pero termina de alguna manera cayendo la responsabilidad sobre el equipo ¿no? y para el doctor quería consultarle todo lo que hemos visto de qué manera usted considera en su experiencia este en salud pública y en la docencia podemos articularlo porque mucho siempre es la pregunta común ¿no? ¿quién vio salud ocupacional en el pregrado y es raro que alguien levante la mano? ¿no? sin embargo cuando sale de la carrera y comienza a ver ¿y ahora qué? pues en todas las páginas de trabajo por todos lados dicen salud ocupacional y nunca lo vimos entonces ¿qué podemos mejorar o cómo ve usted desde la enseñanza o desde la pedagogía que usted hace y cómo vamos a ir metiendo poco a poco ese chip de prevención ¿no? y para no salir como salimos todos de la universidad con el chip clínico hospitalario puro y duro ¿no? ¿cómo podemos ir mejorando eso? creo que lo que tú dices es muy cierto ¿no? nuestra formación es fundamentalmente clínica hospitalaria de ahí la importancia de incluir dentro de los programas de pregrado a los temas de salud ocupacional en todo lo que tenga que ver sobre todo los profesionales de la salud ¿no? entonces creo que si desde el pregrado uno comienza a trabajar con este tipo de rubros el tema ocupacional que va muy ligado a lo que es la prevención de riesgos y el tema de la prevención en general de salud no son temas que por la formación que hemos tenido son relevantes dentro de la carrera pero hay que darle un enfoque importante ¿no? como bien lo has dicho increciendo cada vez la sociedad y en general los trabajadores y también los empresarios están viendo a la salud ocupacional como un aliado como bien lo han explicado ustedes hay una serie de riesgos y de daños que se asocian al trabajo que de manera inteligente como bien lo has mostrado en tu presentación uno no solamente le ahorra dinero a la empresa sino al trabajador le permite una mejor calidad de vida un mayor compromiso de trabajo porque también va a ver que la empresa está preocupándose por la salud de él y eso está redundando en el rendimiento y en una mayor producción creo que es una misión del Estado ver a la salud ocupacional y a la prevención como un baluarte importante dentro de la medicina el Ministerio de Salud en general irónicamente no es de la salud sino de la enfermedad cuando todos hemos visto que tomando medidas preventivas en realidad ahorramos muchísimo dinero es lo que te podría comentar muchas gracias doctor y ya ahora sí ya están perdiendo la timidez y acá hay una pregunta en el público sí creo que sí por favor y de ahí le vamos a dar pase a Macarena que desde Ica también tiene unas consultas muy buenas tardes muy buenas tardes con todos de verdad felicitar en primer lugar esta ponencia me parece muy interesante el tema creo que han tocado la visión de futuro a lo que creo las industrias debemos llegar creo que hay países ya muy tecnológicos en esta parte han avanzado bastante en fortalecer la prevención en todo lo que es trastornos musculosqueléticos y creo que esa es la visión que como médicos debemos llegar felicitaciones por la ponencia y así mismo mi consulta sería si bien no todos los gerentes o no todas las corporaciones llegan a entender la importancia de la implementación de la tecnología en sus instalaciones y el control de ingeniería pues ayudaría bastante sin embargo ¿qué nos podrían comentar como recomendación a todos los que trabajan en industrias de controles administrativos que puedan ayudar ahora a corto plazo para poder ayudar a mitigar y a prevenir los trastornos musculosqueléticos muchas gracias y solo sumando lo que decía Enrique porque creo que va muy en la mano y qué tanto sirven las pausas activas que creo que es uno de los controles administrativos que está muy de moda pero no sé qué tanto impacto positivo puedan tener sí muchas gracias por la pregunta al doctor Enrique igual un gusto verlo por aquí y el bueno si hablamos de controles de ingeniería usualmente son los más difíciles de implementar toman tiempo toman dinero pero los controles administrativos son los que tenemos a la mano como para una reunión una conversación y podemos implementarlo creo que son muchos empezando por rotación ¿no? a veces la simple idea de tener a un trabajador fijo ahí en ese puesto y que esté las ocho horas cuando de repente este trabajador tiene un riesgo alto el otro trabajador de la misma línea tiene un riesgo bajo ¿no? y que entre los dos pueden mitad mitad de trabajo un rato tú pasas aquí el otro rato pasas acá una hora tú ¿no? la rotación entre los puestos de trabajo que es muy importante para el control administrativo el tiempo el tiempo de exposición también ¿no? el tiempo de exposición que van a tener en la máquina se pueden generar pausas aquí como lo comentaba Kevin pausas activas y pausas inactivas también ¿no? lo bueno que es tener también a veces creemos de que solamente si vamos entramos a la planta y empezamos a hacer la gimnasia estamos haciéndole eh algo algo bueno para el trabajador o que les va a servir cuando de repente simplemente implementar un minuto o dos minutos de descanso para que esa mano descanse y esté totalmente inactiva es algo bueno para el trabajador ¿no? los programas de gimnasia laboral creo que son buenos eh tenemos fortalecimiento muscular también que creo que es importante también es otro tema bastante grande que se está tocando ahora en las empresas ¿no? se está hay empresas que ya lo están implementando empresas que están implementando fisioterapeutas a su equipo de salud para hacer programas no solo de pausas activas o un un baile sino un programa más completo que es el fortalecimiento muscular en los trabajadores de manufactura ¿no? eh tenemos muchos controles administrativos que en realidad está en ponernos de acuerdo con los líderes los coordinadores bajar y poder eh conversar con ellos ¿no? la rotación de puestos el cambio entre los trabajadores tener trabajadores no solo en un área sino pasarlos a otras líneas ¿no? eh creo que es importante eh también tocar esos temas en en coordinación con nuestras áreas genial muchas gracias Amaris eh no sé si Natalie desde estudio nos puede ayudar con con la doctora Macarena que quería hacer una pregunta sí claro Kevin de inmediato Macarena te estoy dando la opción de activar tu micrófono para que nos puedas hacer tu pregunta hola muy buenas tardes a todos muchas gracias por el espacio primero que agradecer a los doctores por y felicitarlos también por por crear estos espacios para poder conversar y sobre todo compartir experiencias eh yo soy médico ocupacional de empresas de agroexportadoras aquí en Ica precisamente y tengo dos preguntas eh bueno la primera es que es valiosísima estas herramientas y definitivamente disminuirían un montón la los accidentes y el tema de ergonomía en las industrias pero ¿cómo empezar? ¿no? nosotros al menos que estamos eh en provincias eh de repente ¿cómo acceder a al a las principales proveedores de este tipo de máquinas? de repente ustedes nos pueden dar algún alcance respecto a ello ¿no? ¿cuáles son los mejores? ¿cómo contactarlos? ¿dónde cotizan? y bueno y mi segunda pregunta iba en relación a que en la actividad de agroexportadoras pues hay demasiadas demasiadas lesiones musculoesqueléticas por el uso de los famosos caballetes ¿no? que son una especie de trípodes improvisados que construyen con palos y fierro y que es muy común acá en ICA y es el pan de cada día de las lesiones caídas golpes torceduras esguinces fracturas infinidad todos los días no falta alguna lesión con ello entonces quisiera saber si conocen alguna herramienta tecnológica que pudiera ayudar sobre todo en la industria de lo que es la agroexportación sobre todo para estas actividades como por ejemplo la cosecha ¿sí? muchas gracias en cuanto al muy interesante muchas gracias Macarena por tu pregunta y sobre todo por ponernos en contexto de cómo están al interior del país y sí creo que el sector de agroindustria de repente es uno de los más afectados cuando hablamos de ergonomía ¿no? y es algo algunos tienen cargas bastante pesadas ahí lo primero que deberíamos hacer si nos preguntas por dónde empezamos creo que lo pusimos ahí en el círculo de gestión del riesgo y primero es evaluar y para evaluar necesitas apoyarte en personas que sepan cómo hacer una evaluación correcta porque muchas veces tomamos los monitoreos ergonómicos como un cumplimiento legal de que bueno ya una vez al año y te midan y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que están midiendo o no lo sabemos interpretar ¿no? Importante asesorarnos empezar a interesarnos un poquito más en estos temas y sobre todo pedir ayuda ¿no? pedir ayuda a un ergónomo ahora hay creo que muchas personas ahí Kevin te puede de repente complementar un poquito más muchas personas que están dispuestos a ayudar en estos temas y que te pueden guiar para llevar la gestión del riesgo disergonómico de la mejor forma Sí solo para complementar como habíamos comentado tenemos que tener es tenemos que identificar como dice el ciclo cuáles son los puestos que están más rojos o morados como lo dice la metodología de OCRA que ya es una ISO y es una norma recomendada por INACAL para el Perú entonces identifiquemos o sea seguramente tienes 3, 4, 5, 20 puestos rojos o morados comienza con el más morado y este y cuantifiquemos eso económicamente ¿no? cuantificar el impacto económico va a permitir lograr que el empresario se interese por el tema porque ya le estás chocando con su bolsillo y creo que ahí es ¿no? porque si les hablamos de lo bonito y lo romántico que es la salud ocupacional o la ergonomía probablemente a los 2 minutos coja su celular y no te siga haciendo caso entonces yo Macarena te diría haz un buen monitoreo ergonómico ¿no? el RUL el REBA el OWAS en su momento fueron buenas herramientas en los años 70 80 pero hoy por hoy hay herramientas mucho más potentes que incluso nos permite medir el impacto de la intervención antes de hacerla ¿no? y eso es lo potente de las herramientas entonces elige tu puesto identifica calcula cuánto te está impactando como empresa y empecemos de a poquito y sí ya hoy por hoy felizmente ya hay algunas primeras promociones que tienen algunos años implementando ergonomía en empresas y sí hay hay personas que te podemos recomendar ya al interno ¿no? muchas gracias Macarena no sé si hay alguna consulta de acá de quienes nos acompañan o están tímidos todavía bueno vamos a ver qué más hay por acá en el chat nos preguntan nos preguntan de Amaris que muy interesante y gracias por compartir las ayudas mecánicas por acá nos dicen que no conocían que ya existían en el Perú y nos preguntan si al aplicar estas ayudas mecánicas que has mostrado acá se han comenzado a generar accidentes de trabajo por mal uso de ellas ¿no? o sea digamos como que la cura fue peor que la enfermedad o ¿qué tal la experiencia utilizando estas ayudas mecánicas? mira en Cenechet ya tienen tiempo utilizando estas herramientas no es algo digamos que sea nuevo y no hay un antecedente a causa de estas herramientas mecánicas tal vez si hay antecedentes por no utilizarlas pero no por el uso de ellas ¿no? pero creo que sí cualquier nuevo nueva herramienta que se introduzca tiene que pasar a ser evaluada monitoreada al igual que que un equipo ¿no? pero creo que las considero de bajo riesgo buenísimo y acá creo que va una pregunta más para el doctor este dicen todo bien con lo que están hablando de salud ocupacional este y de las ayudas mecánicas y todo lo que ha presentado la doctora pero ¿cómo hacemos cuando todo esto funciona bien en el veinte veinticinco porcentaje de la PEA que es formal ¿qué hacemos con todo este sector enorme informal con estas MIPES estos pequeños empresarios y el mundo informal a donde el cual la salud ocupacional no ha permeado todavía bueno sí realmente el Perú es el país de la informalidad o es uno de los países más informales que existe ¿no? estamos hablando acá de la industria formal pero todos sabemos que existe mucha informalidad en todos los sectores productivos tu pregunta es complicada pero creo que el ir inculcando en en los gobernantes en las personas una cultura de prevención va a ser siempre importante ¿no? y todos los procesos de formalización que puedan existir a lo largo de nuestra economía terminan siendo importantes a pesar de que somos un país informal mayoritariamente todos nos damos cuenta que el entrar a la formalidad tiene muchísimos beneficios ¿no? y creo que hacia ese debería ser nuestra perspectiva ¿no? por un lado seguir trabajando en la prevención no solamente en los aspectos ocupacionales que como bien ha expuesto la doctora son muy relevantes dentro de la de la industria sino también este en el día a día en lo cotidiano que 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 a cada uno nos pasa ¿no? el día de hoy yo escuchaba a a un un renombrado médico y y decía ¿cómo es que muchos estudios demuestran que el modificar los estilos de vida no solamente te da calidad de envejecimiento sino te da una mayor cantidad de años de vida útil porque es lo que finalmente cuenta para uno no solamente que vías más sino que este envejecimiento sea útil y un factor importantísimo que me pareció y que en realidad no cuesta es el tener actividad física ¿no? el tener actividad física diaria interreal y semanal creo que va a tener un impacto importantísimo sobre nuestra salud si eso le unimos nuestros estilos de vida a como es la alimentación como es el tener redes de amigos y redes sociales y tener un trabajo donde uno se sienta satisfecho creo que siempre va a permitirnos vivir más y mejor muchas gracias doctor muchas gracias doctora ya estamos más o menos cumpliendo la hora gracias por acompañarnos ha sido todo un tema logístico este primer after office pero creo que es el inicio de muchos más aprendiendo en el camino vamos a ir mejorando los invitamos a que nos acompañen los invitamos si trabajan en el sector de industrias alimentarias tenemos un grupo donde vamos a ir compartiendo información nos volveremos a reunir a la interna en el grupo discutiremos con qué frecuencia hablaremos de radiación yurizante que implementaron hace poco con el tema de la industria de los panetones o el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos por acá en el chat se quedan varias preguntas de los exoesqueletos por ejemplo que me parece todo un tema bastante interesante y también el tema de cómo puedo fusionar mis evaluaciones médicas anuales con mis evaluaciones ocupacionales y tener una mejor optimización de los recursos que ya venimos gastando como empresa entonces creo que son temas bastante importantes quedan en el tintero muchas gracias a quienes nos siguen por redes y por acá con quienes nos acompañan de manera presencial nos quedamos un poquito más compartiendo y conociendo no sé si sus palabras finales muchas gracias por la invitación muchas gracias igual que por la iniciativa de preocuparse por empresas del sector de alimentos en nuestro caso creo que que va a ser muy nutritivo para nosotros tomar experiencias del rubro saber cómo están trabajando en otras empresas de industrias alimentarias no sé Gloria Nestlé Alicor es interesante saber cómo están manejando ustedes esos riesgos y compartir esas experiencias intercambiar y creo que los beneficiados van a ser los trabajadores y las empresas así que de igual forma invitarlos a unirse a la comunidad del sector del rubro de alimentos y estamos para ayudarnos entre todos muchas gracias vamos a dar las palabras al doctor y al final de la familia de Famisalú también nos quieren dejar un mensaje final bueno Reata felicitar a todos los organizadores y a todos los que le han dedicado unos minutos a escucharnos y creo que como tú bien dices se ha hecho un gran esfuerzo en esta primera reunión creo que debería de repetirse porque finalmente ambientes de discusión ambientes donde tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias siempre va a ser saludable para las personas para las empresas para los profesionales y y en ese sentido creo que Famisalú está muy interesada en propiciar este tipo de ambientes y propiciar una cultura de de redes sociales que nos permita interactuar mejor bien solo invitar a los médicos del rubro se está armando la comunidad de cemento y construcción hemos recibido algunas llamadas de algunos colegas amigos del sector minería también se está construyendo la comunidad de minería y también se está construyendo la comunidad de bienestar y beneficio porque como esto es totalmente multidisciplinario no podemos dejar atrás también a las trabajadoras sociales y a todos los demás equipos que son parte de esto por último las palabras finales de acá de los dueños de casa para que nos puedan podamos cerrar la sesión el día de hoy de Famisalú nos quieren dar un pequeño mensaje y de antemano les agradecemos la hospitalidad buenas noches a todos buenas noches a todos soy el ingeniero Clever Rivas el gerente general de la clínica Famisalud les agradezco básicamente la presencia de todos ustedes la participación de los que estamos presentes y también los que están conectados por el medio virtual ha sido felicitaciones al doctor Kevin y a nuestros médicos ponentes por este foro muy importante tanto para la empresa y también a las personas muchas gracias y seguramente vamos a estar continuando con el próximo mes con el resto como ya mencionó Kevin el resto de las empresas del resto de actividades que tenemos gracias a todos nuevamente hasta luego y ahora si ya pasó la tensión teníamos que ponerle un poquito más hemos tenido creo que un problema o setenta buenas noches a todos me despido del aula virtual y esperamos contar con ustedes a los que nos han dejado los mensajes con los números he tomado nota de todos así que no se preocupen que lo voy a retransmitir muchas gracias 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 gracias